Trajo la aurora a su color el beso cálido del sol La despertaba junto a la torre San Martín Que si asomaba yo la vi en la ventana Tras su mirada se fue mi vida y mi razón La ciudad de los amantes cautivó mi corazón Tras su mirada se fue mi vida y mi razón La ciudad de los amantes cautivó mi corazón Teruel, sobre tus torres duelan mis sueños Teruel, y por tus barrios buscan salida Teruel, y entre tus calles siempre se quieren perder Para encontrar esa fuente ¿De dónde van al querer? Unos ojos que entre dos luces a mí me miraban Y por los altos me arrebataban la voluntad Y tu pelo que con la noche se confundía Soñar su boca sobre la mía Solo soñar Solo soñar Teruel, y por la noche se fue mi vida y mi razón Teruel, y por la noche se fue mi vida y mi razón La ciudad de los amantes cautivó mi corazón Teruel, sobre tus torres duelan mis sueños Teruel, y por tus barrios buscan salida Teruel, y entre tus calles siempre se quieren perder Para encontrar esa fuente ¿Qué de cómo da, te roma, te roma, te roma, te roma, te roma De dónde emana el querer Teruel, y por tus barrios buscan salida Teruel, y por tu ale Pero sin ti Gracias por ver el video.